La gobernadora de Quetzaltenango mencionó que este era un día muy relevante para la Policía Nacional Civil, en el cual se condecoró a 20 oficiales y a 8 mandos de dicha institución. En el cual se ha hecho un análisis del trabajo que han realizado y pues se destacan estas personas debido a los buenos resultados en el efectivo trabajo que ellos realizan en el lugar que les corresponde. La gobernadora de Quetzaltenango dio a conocer el nombre de algunos de los galardonados. Tenemos al oficial Guzmán, que es un medio mando en el cual ha sido galardonado, y está Paniagua, que es el que ubica segundo lugar. Paniagua está en plan cuadrante, el otro está en la zona 7. Ellos realizan una labor, muchos podrán decir que es parte de sus funciones, sin embargo sabemos que hay personas que entregan más allá de lo que les corresponde y pues también ellos necesitan ser reconocidos, esto es una manera de motivarlos a ellos por el trabajo que han hecho, pero también va más allá porque es una manera de incentivar a aquellos que no están haciendo una labor ardua que los incentive también y para que ellos se puedan posicionar más adelante en estos lugares. El jefe de la Comisaría 41 de Quetzaltenango mencionó que el reconocimiento fue para los mandos que han logrado disminuir los índices de violencia en el sector que tienen a su cargo, a pesar que la realidad diga lo contrario. Quienes se han destacado en tener los mejores procedimientos policiales en lo que va del primer trimestre de este año, y es la primera actividad que estamos llevando en esta comisaría y se va a continuar con el objetivo de que los demás policías que no lo han hecho pues se incentiven a hacer su trabajo para lograr este reconocimiento. Son ocho mandos de distintas subestaciones que fueron reconocidos el día de hoy por su ardua labor, por poner empeño, por dar un granito más, por dar una hora más de su trabajo. Así es, en donde se reconocieron los mandos, pues hay menor incidencia delictiva, estamos tratando la forma de que sea en todo el departamento.